Déjenme que les cuente en seguida el caso de Iván Toribio. Es un joven, Diego, supuestamente asesinado porque no cedió a las amenazas de los Ocupas. Sí, atención, le están viendo en pantalla. Hoy comienza este juicio todavía con muchas incógnitas por el asesinato de Iván, que murió de una paliza y también de varias puñaladas por no pagar el alquiler a una mafia que se dedicaba precisamente a cobrar el alquiler de pisos ocupados. Natalia Rodríguez, ¿ha empezado el juicio? Sí, Diego, hoy arranca aquí en esta audiencia provincial de Madrid el juicio por la muerte de Iván Toribio, el joven de 29 años, presuntamente asesinado a golpes con un machete por dos individuos. Hoy será la primera sesión en la que se elegirá al jurado popular que tendrá que decidir el futuro de los dos acusados por este crimen. Nosotros estaremos con Adán, él es el hermano de la víctima, que nos contará cómo se encuentra la familia y, sobre todo, cómo esperan que acabe este juicio. Tenemos en las puertas de la audiencia provincial de Madrid nuestra compañera Natalia. Natalia, porque hoy comienza el juicio, prácticamente tres años después de que se produjera ese crimen. Sí, Lorena, hoy arranca el juicio con la elección del jurado popular que se está produciendo en estos momentos, casi dos años después de la muerte de Iván, supuestamente asesinado a mano de dos individuos. Hoy, un hombre y una mujer se sientan en el banquillo acusados de un delito de homicidio por el que se enfrentan cada uno a penas de hasta 15 años de prisión. Los hechos se remontan a febrero de 2020, cuando, tras una discusión, estos dos individuos e Iván, que supuestamente se encontraban en la misma vivienda, habrían golpeado al joven de 29 años con un machete hasta la muerte.